hey mi gente ya lo vieron nuevamente rider dando de qué hablar esta noche se lo mostré a cachorro en un mal relámpago rider tiene hambre quiere triunfos quiere retos quiere campeonatos estoy dispuesto ya sea solitario con una pareja o una tercia donde sea rider quiere darle que hablar dentro de las filas del consejo mundial de lucha libre y recuerden una cosa que la moda es por momentos y los chingones somos para siempre